El Mundial 2022 está por comenzar y todas las selecciones están preparadas para luchar por la gloria mundial. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Jove Ruiz y en este video vamos a hablar de cómo llega la selección de Gales a este Mundial Qatar 2022. Compartirán el Grupo B con Estados Unidos e Irán e Inglaterra contra quienes debutarán este 21 de noviembre. Gales quedó segundo en su grupo de las eliminatorias europeas con 15 puntos, con 4 partidos ganados, 3 empatados y 1 perdido. Y accedió a esta Copa Mundial vía repechaje. En la Eurocopa perdió en octavos de final contra Dinamarca 4 goles por cero. Y la UEFA Nation League se ubica último en el grupo 4 con un empate y 3 derrotas en 4 partidos jugados. Los galeses disputarán su segunda Copa Mundial en su historia. Luego de haber participado en Suecia 1958, donde terminaron segundos en el grupo 13 en la fase de grupos y en cuartos de final, perdieron un gol por cero contra Brasil. Luego de 64 años regresará a la máxima competencia mundial y se convertirá en la selección que más tiempo esperó entre su primera y su segunda participación mundialista. Con la esperanza de hacer historia y luego de una larga espera, intentarán dar el golpe en este grupo donde Inglaterra se perfila como favorito y ellos se pelearían en el segundo lugar con Estados Unidos. Buscarán dar el gran golpe en este grupo junto a Aaron Ramsey y su figura, quien si no Gareth Bale, el futbolista de 33 años que acaba de ser campeón de la MLS con Los Ángeles Fútbol Club. Es el capitán y el jugador referente de este gran equipo de Gales que buscará avanzar hasta los octavos de final. ¿Y qué opinas de este equipo? ¿Cómo ves a los galeses en este mundial? Te leo abajo en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte y nos vemos en el siguiente. Gracias.